Comencemos con el molde de corpiño. Para eso tengo una línea, una línea que me va a servir de base. A partir de allí voy a escuadrar, bueno ustedes usan su escuadra, ¿no? Voy a escuadrar aquí, voy a hacer una línea y lo que voy a hacer es darle la medida del talle delantero, en este caso sería 41. Voy a trabajar con mi regla en este momento de un cuarto, ¿estamos? De escala de un cuarto. Entonces yo le doy 41, aquí, 41 diré, 41. Aquí es, ya, muy bien. Bueno, me aseguro acá como les dije, porque a veces la escuadra no escuadra bien. Y voy a, este, a marcar una línea. Tengo mi talle 41, ahora voy a trabajar mis dos medidas para escote. ¿Cuál sería? Profundidad de escote del delantero, que sería 8.5. 8.6, bueno, ahí está. Y mi ancho de escote, que sería 6.6. Ahí están mis dos puntos. Bueno, la intersección de esto, ¿no? Hago dos líneas con su intersección y ahí, aquí mismo voy a formar el cuello. Muy bien. ¿Qué sigue? Proyección de hombro. Proyección de hombro es desde este punto, no se vaya a equivocar, no desde un inicio, sino desde este punto del ancho de escote hacia la izquierda. Proyección de hombro me indica que es 20. Muy bien, 20. Hasta aquí, 20. Voy a seguir escuadrando, ¿no? Y voy a bajar mi inclinación de hombro, que es 7 centímetros. No necesito marcar, pero con poner un puntito es suficiente, 7 centímetros. Y ahora voy a unir estos dos puntos con una línea. Aquí está. Muy bien. En esta línea voy a medir mi medida de hombro, que sería 14, ¿verdad? Porque no puedo dejarlo así. Mi medida de hombro sería 14. Acá. Muy bien, ya tengo mi medida de hombro, que es esta. Ahora voy a escuadrar, claro, con una escuadra tiene que apoyarse en una línea recta. Entonces voy a escuadrar, me apoya en esa línea recta. ¿Sí? Ahí. Y voy a medir todo esto, ¿no? Que sería mi altura de sisa, que también es 20. Entonces yo mido a partir de este punto hacia abajo, mido 20. Ya. Pero, ¿sabes qué? A veces como tú escuadras y escuadras se te puede mover, entonces hay que asegurarnos, mira. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Mides aquí, mire, este punto 20 hasta acá, ¿no? Me da aproximadamente, bueno, como es 19.8 por ahí me da, ¿no? Bueno, acá no se ve tan bien porque se escala un cuarto, pero me da. Lo mismo me tiene que dar acá. 19.8, ¿sí? Para saber que está derecho, ¿sí? Ya. Mira, ¿qué sigue? Hasta acá es 20, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Extensión de busto. 6. A partir de allí, voy a marcar mi 6 cuadradito. Aquí, 6. Y luego, mi medida de cintura, que sería 21 y medio aquí abajo. Aquí está, 21 y medio. Y lo voy a unir. Solamente me falta dar forma. Entonces, a esta mitad de altura de sisa, a 20, le voy a sacar la mitad, que sería 10. Y voy a entrar un centímetro y medio. Aquí está. Y lo voy a unir ahora. Bueno, con esta reglita. Es un poquito más grande. ¿Dónde está la otra? No la tengo. Ya. Bueno, vamos a acomodarnos aquí. Ahí está. Me estoy acomodando con las reglas que tengo. Ya les he dicho que tú tienes que saber la forma y le das la forma con la regla. Ahí está. Porque mis reglitas son chiquitas. Ya. Pero cuando ya las hechas en grandes, puedes usar la regla francesa por completo. ¿Y qué me falta? Dar forma al cuello. No te olvides hacer imaginariamente la proyección, ¿no? Para ver si tu cuello está redondito. Ese sería el molde del delantero. Ahora comenzamos con la espalda. En esta misma línea nos apoyamos y escuadramos. Hacemos otra línea acá. A ver. Y voy a medir mi talle de espalda. ¿Cuánto sería mi talle de espalda? Sería 45. Entonces, desde esta línea, desde esta línea, voy a medir 45 hacia arriba. 45. Por acá, por acá. 45. Y por aquí también, ¿no? Para que me salga la línea de espalda pareja. Ahí está. 45. Entonces, uno. Acá, ya está. Tengo 45. Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? También hay una profundidad de escote, ¿no? Pero este es tres. En este caso es tres. Ya está. Le hago mi base de soporte. ¿Sí? Y trabajo ahora con el ancho de escote. ¿Cuánto sería? 7.6. Aquí está. 7.6. Ya tengo mi ancho de escote. ¿Qué me sigue? Pues la proyección de hombro, que también es 20. A partir de este punto, hacia la izquierda. 20. A continuación, escuadramos. De la misma forma, escuadramos. Ah, bueno. Y ahí voy a bajarlo la proyección de hombro, que es... La inclinación de hombro, que es 7. Claro. No necesitas... No necesitas... No necesitas pintarlo, delinearlo. Solamente necesitamos poner un puntito. Pero si quieres hacerlo, no hay problema. Y luego lo unimos. No te olvides que si el hombro vale 14 acá, acá también tiene que valer igual. Entonces, aquí medimos el hombro, que es 14. Aquí está. Y vamos a hacer un ingreso de un centímetro. Un centímetro. Y en ese centímetro aquí, donde hemos ingresado, vamos a apoyar nuestra regla y vamos a escuadrar. Pero aún así, tienes que comprobar. Mira, lo que hay aquí, mide que es 20. Tiene que medir acá. 20. Sí, mide, ¿ves? Porque a veces nuestra regla se mueve y se mete un poquito más, entonces no cumple con la medida, ya. Muy bien. ¿Cuánto voy a bajar ahora en este escuadre que he hecho? Sería nuestra altura de sisa. En este caso sería 24 desde este punto. 24. A ver. 24 hasta acá. 24. Y allí vamos a darle nuestra extensión. de busto, que sería 6. Nuestra cintura, que sería 21.5. Ahí está. Y vamos a darle forma. Pues, ¿qué hacemos aquí? Sacamos la mitad. 24 sería 12 la mitad. Entramos uno. Y damos forma. Claro. Y aquí lo que tienes que hacer es unir al punto donde te mide 14. No te olvides. A este punto. No te olvides. Ajá. ¿Y qué nos falta? El cuello. Ay, se me movió la reglita Ahí está Eso sería todo ¿Qué tenemos que comprobar? Tenemos que comprobar aquí la medida de hombros Que tienen que estar iguales, los costados también Porque eso se va a coser, ¿verdad? Y la manga, pues, continuemos con la manga Para ya terminar con todo este corpiño Igual forma vamos a Escuadrar Hacia arriba, largo de manga Me indica nuestro cuadro de adaptación Que es 61 Porque todas estas medidas ya están adaptadas No te olvides de trabajar con el cuadro de adaptación Muy bien, aquí 61 61, claro, este es manga larga, ¿no? Aquí está 61, muy bien Y tenemos un Alto de cabeza de manga que te indica Que es 12, entonces aquí Vamos a bajar 12 12 Y te indica también que hay un ancho de manga De cabeza, ancho de manga Que es 23 Muy bien, 23 Entonces aquí En esta área es donde tú vas a trabajar la forma de manga A ver ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a igual darle un rectángulo, ¿ya? Ahí está Ahí está ¿Qué hacemos? Le sacamos la mitad Sería once y medio Ahí está Y luego volvemos a sacarle la mitad A este Muy bien Bien, en esta primera línea Vamos a bajar 6 Es un aproximado también, ¿ah? Y vamos a bajar aquí 10.5 Que también es otro aproximado Ya les he dicho que lo que importa acá Es que tenga buena forma Y que cumpla con las medidas, ¿no? Que todo este Todo este recorrido Más este Del delantero y del posterior Tiene que medir Toda esta cabeza de manga Ya Y entonces lo que vamos a hacer es Darle forma Y Yoy Yoy La otra regla ¿Dónde la he puesto? Y vamos a darle forma Se me movió ¿Qué importa? Ya Y luego ¿Qué vamos a hacer? El puño ¿Cuánto sería el puño? 11 Me indica que es 11 Acá Y lo vamos a unir Para la manga corta Para la manga corta Entonces ¿Cuánto sería el largo de manga corta? 21 Desde aquí arriba El 21 Ya está Hacemos este trazo Mira Hacemos una diagonal De referencia Para poder Para poder Este Guiarnos ¿En dónde Aproximadamente Vas a bajar Ese centímetro Que tienes que hacer De diferencia Para Porque tú sabes Que esta es tu Cabeza de manga Espalda Pero te falta El delantero Y por eso Estás bajando Un centímetro Y vamos a hacer lo mismo Pero lo vamos a perder Ahí Ahí está Y este es tu delantero Muy bien Claro Yo lo echo de frente El trazo Ustedes háganlo con lápiz Por si se mueve algo Lo borras Y lo vuelves a hacer En mi caso Ya no podía borrar Así que Allí queda Pero entonces Esta es ¿No? La línea Es solo de referencia Para que sepas Dónde bajar el centímetro Y definir La espalda Y el delantero No te olvides Que esta manga Es abierta ¿Sí? No olvidar Poner sus nombres Y también Este ¿Qué más me faltaría? Ah, la basta Claro La basta incluye Bueno, le vas a subir Dos centímetros No te olvides Que aquí Al Tienes que doblar Y para que le salga Este cachito Que tiene acá ¿No? Para que tenga el doblez Muy bien Y en el puño De acá abajo En el puño De la manga larga Lo mismo ¿No? Te olvides Que es tela plana Bueno Este es tela doble No te olvides Poner la nomenclatura En el posterior Le vamos a hacer Tela doble Y en el delantero Eh Le vamos a hacer abierto Lo vamos a hacer abierto Porque le vamos a poner Un cierre Para que te lo puedas probar Pues porque vamos a hacer Todo el corpiño ¿Verdad? De la maestra Estalla M No te olvides Que hay que poner Nomenclatura Yo ya no lo pongo Porque tú ya sabes Cómo debes hacerlo ¿Ok? Bueno y eso sería todo Espero que te haya servido Para que te haga recordar Un poquito Lo que ya sabes Lo que ya hemos hecho En clase Ya no te olvides Por favor Esta medida Más esta Entre dos Tiene que medir Todo esto ¿Sí? Muy bien Chau chau chicas No te olvides No te olvides